Gordi que le comprendía en busca de un amigo que le entendiera Mereces una recompensa Ahora se ha convertido en el último héroe de América Si un cerdo es capaz de hacer eso cualquiera puede hacerlo Las grandes compañías le quieren utilizar El público le adora Seguro que es tan inteligente como yo Pero solo los niños Juraría que te he oído decir algo Pueden oírle Todos sabéis por qué, queremos que Gordi encuentre a los suyos Miramax Family Films presenta El raptar a Gordi La historia de un cerdito parlante La gente entendería a los animales si supiera escucharles Que llegó muy lejos Lo siento señor, solo sabe hablar así Conmoviendo el corazón de familias en todo el mundo Gordi Un besito Videopult Que beso tan dulce Música 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 Música